Música Revelan imágenes de Daniel Bisoño celebrando el año nuevo en compañía de su novio, México. Después de las especulaciones de que Daniel Bisoño estaba corrido de TV Azteca y de Ventaneando por ofender a Javier Seriani, eso no le importó mucho al muñeco pues festejó este fin de año en compañía de sus amores. Así es como publicaron a través de las redes sociales imágenes y fotografías de los supuestos amigos gays de Daniel Bisoño y también de su novio. Revelan detalles a través de las redes sociales. Sabemos que Daniel Bisoño ha sido visto en bares gays de la zona rosa en la Ciudad de México donde él es dueño de alguno de sus bares. Así es como TV Notas lo captó besándose con otro hombre y con chavos, 30 años menor que él. Sin embargo, eso no le ha importado a Daniel Bisoño pues sigue gozando la vida a través de sus amigos gays y también de su novio, pues se comenta que también todavía se besoquea con ellos. En las noticias y en los medios del espectáculo comentaron que Daniel Bisoño se encuentra muy enamorado de un hombre. Así es y que inclusive comentaron que ya hasta vive con él. Por eso es que este fin de año para festejar la bienvenida al año 2021, Daniel Bisoño se reunió con sus amigos gays y también con su pareja, quien se dice es su pareja actual y lo quiere mucho, 20 años menor que él y así disfrutando de la vida. Así es que Daniel Bisoño se va con sus amigos gays a viajar, también a disfrutar, pero sobre todo a tener reuniones junto con ellos. No le importa que en realidad sea criticado fuertemente por insultar al periodista argentino Javier Seriani y decirle lo peor del mundo, pues ahora él sigue gozando, sigue feliz de la vida con sus novios y sus amigos, festejando este inicio de año, pues revela que TV Azteca no puede correrlo porque le da mucho a ganar a la televisora de la Jusco y que además sabe Daniel Bisoño que es un papel integrante tan importante el que hace en Ventaneando. Por eso es que Patty Chismoy quiere que regrese Daniel Bisoño y parece que en enero volverá nuevamente a dar los chismes, pero ahora le van a tapar un poco más la boca para que no hable de más y no se meta en tantos problemas. Daniel Bisoño se encontraba en los mejores momentos de su carrera, pero después de su divorcio y salieron también sus problemas maritales y con hombres. Ahora él no logra aceptar que es homosexual o se quiere besar con alguien, después de que la revista publicara en medio de información donde Daniel se besaba con un hombre que era mucho más joven que él, Daniel no quiso dar más explicaciones, pero sí critica la vida de los demás, empieza a hacer chismes de los demás y por supuesto se mete hasta en lo más profundo de los artistas para poder criticarlos e insultarlos, pero no quiere que se metan en su vida puesto que dice que su homosexualidad se la quiere guardar para él. Sin hogar a dudas Daniel Bisoño dicen que está muy feliz de la vida con su novio, pues se siente muy bien y entregado al gran amor de su vida. Ahora lo único que le importa es regresar aventaneando al programa para que siga ganando los casi 500 mil pesos mensuales que él tiene para poder mantener a sus novios y así tenerlos contento, pues se comenta que también les da mucho dinero, les puede poner una casa y les da lujos también a su novio para que no se vaya de él. Siguen revelando más información y chismes a través de espectáculos y te los tenemos aquí en tu canal favorito de Todo con Lili. Te invito a que te suscribas, presiones la campanita ya que diario tenemos contenido exclusivo y real solo para ti. Déjanos tus comentarios y comparte con tus amigos. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100 mil suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto. Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo. Peniche con su amante. Más información www.más 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 información www.m